En todo género hay juegos que son obligatorios, y para mí, si te gusta el rol, estos lo son. Y además te los dejo más baratos en la descripción. Comenzamos con dos juegos de rol de la misma saga, pero que se plasman de forma diferente. Por un lado tenemos Time Grail, que es un juego de cartas, y rol medieval de fantasía con mecánicas roguelike. El cual tiene 450 cartas, muchísimas habilidades y una dificultad muy elevada. Y por otro lado, su nuevo lanzamiento, que es Time Grail de Fall of Avalon, que pasa a ser un juego en primera persona en un mundo abierto repleto de monstruos. Ambos me parecen imprescindibles si te gustan el género. Una saga que debes jugar sí o sí es Age of Wonders, que ya tiene muchos juegos y este año lanzó Age of Wonders 4, que ha sido muy buen juego. Este último está repleto de facciones, personajes, decisiones y obviamente un combate por turnos que caracteriza a la saga con gran profundidad. Y lo bueno de la saga es que los juegos están realmente baratos. Un juego que no me canso de repetir es King Arthur Knight's Tale, un juego de rol ambientado en el mundo del rey Arturo, pero repleto de monstruos y con una historia muy enrevesada, que nos irá presentando poco a poco sus personajes a través de numerosas misiones. Tiene combates por turnos y una gestión del castillo que nos servirá a las misiones. Y que sepas que aunque no lo parezca, es un juego largo, pues te costará más de 50 horas completarlo. Otra saga que es obligatoria en el mundo de rol es Fallout. Está claro que se aleja de lo que es lo medieval, que es lo que suelo rodear este género, pero también tengamos algo claro, el rol no tiene por qué ser medieval. Esta saga es increíble, algunos de sus juegos son mejores que otros, pero todos son obras maestras. Si no has jugado alguno, ya estás tardando, porque es cine, amigos. Y bueno, si la has jugado ya entera y quieres otra saga de la misma calidad, tienes la saga Baldur's Gate, que realmente es menos conocida hasta la llegada de Baldur's Gate 3. Este es el mejor videojuego de rol que existe hasta la fecha, a mi parecer. Desde su lanzamiento del Early Access mostró su potencial, y en vez de defraudarnos en su salida con el Early Access, nos mostró muchísimo más contenido haciendo un juego que va a ser muy difícil de superar. Y si estás viendo este top, es obligatorio jugar a Baldur's Gate 3, no hay más. Otro que es obligatorio, aunque más antiguo y difícil de encontrar, es The Legend of Zelda de Nintendo NES. Lo jugué hace ya unos cuantos años, y a pesar de los gráficos de la época, creo que es un juego indispensable para todos los amantes del rol. Obviamente ha seguido sacando juegos esta saga, y muchos de ellos son muy buenos, pero creo que se ha alejado bastante de este tipo de género, y por lo menos deberías jugar este una vez. Parece que en este tipo de top todos los juegos son obligatorios, pues seguimos con la saga The Elder Scrolls, que prácticamente todo el mundo conoce por Skyrim. Un juego que ya tiene una fama más que reconocida, y ofrece cientos de horas en un mundo de rol increíble. Y si lo acabas y quieres más, puedes jugar a Elder Scrolls Online, con cientos de horas en aventuras que cada cierto tiempo siguen ampliando, eso sí, pagando. Una de mis sagas preferidas del género es Mountain Blade, que trae una libertad en su mundo abierto tremenda. El concepto es claro, eres un campesino que no tiene nada, creas tu banda y sales a ese mundo cruel a forjar tu destino. Comienzas de mercenario, pasas después a caballero, para acabar luchando por los tronos de Calderradia. Si no has jugado su última entrega, Mountain Blade Bannerlord te está esperando. Otro juego obligatorio y que es muy inmersivo es Darkest Dungeon. Olvídate del 2. Si no has jugado el 1, prepárate, pues es un juego muy difícil, cruel y que te hará rascarte la cabeza bastante, pero que tras cada rune y tras cada fracaso, querrás seguir avanzando en su historia y su mundo. Y si hablamos de mundos crueles, no puede faltar otro obligatorio que es Kenshi, una tierra desértica repleta de muerte, traidores y gente que te mataría simplemente si le has mirado mal. Tiene horas y horas de juego, donde disfrutarás de sus amistosas facciones. Y bueno, eso si no te mueres de hambre o por cualquier motivo, muy recomendado. Otro mundo duro es el que nos trae Elden Ring. Creo que la saga Souls, en general, todos ellos son juegos de rol y no quiero poner uno por encima de otro, pero creo que el Elden Ring es el que se lleva la palma. Al ser un mundo abierto, no tan lineal como los Dark Souls originales, ofrece una sensación de rol mucho mayor. Su mundo es increíble y la vida que hay en él es lo que todos estábamos buscando en un Dark Souls. La única pega que tiene, a mi parecer, es que tiende a repetir mucho los bosses en misiones secundarias, pero por lo demás es un juego 10 de 10. Si te gustan los bardos medievales y ese toque heráldico, tiene Songs of Conquest, que recuerda a Might and Magic, pero con pixel art súper cuidado. Y que tras cada misión, un bardo canta tu historia. El juego todavía no está completo, pues sigue sacando contenido en su early access, pero es una experiencia altamente recomendable y deberías jugarlo si te gusta el género. Salimos ahora a un momento de este mundo medieval para ir a las estrellas. Sí, Mass Effect es una saga que aunque su último juego no acabó de encajar, está en nuestros corazones. Tiene una de conversaciones y profundidad de personajes increíble y si eres amante de los juegos de rol y no te importa leer de más, tienes que jugarlo. Y si hablo de Mass Effect, tengo que hablar de otra similar, pero en este caso de fantasía. Esta es Dragon Age, que a puntito está de sacar su nuevo juego, pero que si no has jugado a una Inquisition o a Origins, tienes unas cuantas horas para jugar e ir aclimatándote para cuando saquen el juego. Y tampoco podía faltarnos Gerardo del Magias, perdón, Geralt de Rivia, con la saga The Witcher. Sus juegos viejos son buenos, pero The Witcher 3 es una auténtica maravilla en todos sus sentidos. Es verdad que hay quejas por la progresión de combates por nivel, pero aún así es un juego increíble que ofrece decenas de horas para poder completarlo. Obligatorio. Y bueno, te dejo en pantalla otro vídeo que te encantará.